Hola, ¿qué tal? Les cuento que el partido de Colombia vs. Polonia estuvo para alquilar Balcón. Con un 3 a 0 festejaron los colombianos. Tanto así que el embajador de Rusia aquí en Colombia celebró el Día del Padre con esta fiesta tricolor en el club militar. Magnífico partido, absolutamente tremendo. Felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones a Colombia. Felicitaciones a todos ustedes, gran juego de fútbol.